Ya se encuentra el ciudadano, se encontraba ya atendido en cúbito dorsal, ya se encontraba aparentemente sin signos vitales, por tal razón llamamos lo que es a personal médico para que determine su condición, quien puso ya a indicar que no se encontraba con signos vitales. Aparentemente son sustancias que se encontraban al interior, sustancias que se encontraban al interior, puede ser gas, puede ser cloro, sustancias como esas que para posterior se podrá determinar. Al momento es lo que tenemos como conocimiento básico y a posteriori las diligencias respectivas de personal especializado podrán determinarse, tener una verdad al respecto. Esto le indico, posterior habrá que realizar las investigaciones correspondientes, puede ser el caso de que habrían ingerido alguna sustancia al exterior, posterior se trasladaron ya a descansar o alguna situación y fue el lugar donde ya se produjo una reacción con respecto a una posible sustancia. Bueno, nosotros como cuerpo bombero hemos venido con nuestros equipos para saber si hay presencia de un gas y ese gas produjo la muerte de ese ciudadano. Con nuestros equipos que tenemos al momento no hemos detectado nada ya que esto ya ha pasado hace dos horas atrás y con nuestros equipos no hemos podido detectar el gas. Bueno, ahorita ahí están los policías, están haciendo el procedimiento, hay un ciudadano que está muerto que aparentemente puede ser por un gas pero con nuestros equipos que hemos venido no hemos detectado ninguna presencia de un gas tóxico o algo por el estilo. Esto le indico, posterior habrá que realizar las investigaciones correspondientes, puede ser el caso de que habrían ingerido alguna sustancia al exterior, posterior se trasladaron ya a descansar o alguna situación y fue el lugar donde ya se produjo una reacción con respecto a una posible sustancia. Sí, efectivamente, ya el personal especializado, lo que es policía nacional, se encargará ya de realizar las diligencias respectivas. Gracias. Gracias. Gracias.